Y ahora me gustaría tocar la canción de Marcos Yunas, Para Reconquistarte. Para que no me olviden, bailaré con las estrellas, Para entrar en tus sueños, Liberado de promesas, Y cada paso de tu acento, Lo arreglaré con el corazón, Para hacer tus sueños, Liberado de promesas, Para Reconquistarte, me haré amigo de un final, Para que sienta en tu voz, La ternura de mis labios, Para que no me olvides, Hablaré con las noticias, Liberado de promesas, Que me acompañe, Y la invitaré a tu casa, Y cada paso de tu acento, Lo arreglaré con el corazón, Para que no me olviden, bailaré con las estrellas, Para que no me olviden, bailaré con las noticias, Para que no me olviden, bailaré con las noticias, Y cada paso de tu acento, Lo arreglaré con el corazón, Para que no me olviden, bailaré con las noticias, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!